Hoy te quiero confesar algo, ya no lo quiero esconder. Me han preguntado que si tengo hijos, y sí tengo. Son de papás diferentes, por eso no se los había presentado. Pero no me malentiendas, es que son adoptados. Pero estoy muy feliz de ser su mamá. Así que pues quiero que tengan bastante respeto con ellos. Aunque una de ellas, la más grande, ya no está conmigo. A ellas se las voy a mostrar en foto. Se las voy a presentar. Primero les voy a presentar a mi Aurorita. Ella es mi Aurorita, tiene tres años. Él es Panchito, y tiene más o menos dos años. Él es el Amborgeserito, y tiene más o menos un año. Él es el Güero, y aunque no se queda bien, está bien guapo. Yo creo que unos ocho años. Y Aurora.